Bienvenidos al canal como siempre actualizando las plataformas de inversión de criptomonedas y tenemos una reciente y para usted poderse registrar es con el email, contraseña dos veces contraseña de retiro, código de invitación se pone automático cuando usted toca el enlace que está en la descripción el telegram no es necesario, le das a registrar, eso sería todo bueno una vez iniciada la sección aquí nos sale un pequeño mensaje está en un idioma, en un idioma muy diferente si lo pudiéramos cambiar aunque usted también puede utilizar el tradutor de google ahí usted lo traduce automáticamente por aquí tenemos las recargas, retiro, equipo, evento, introducción, telegram, descarga de la app y tenemos también la cuantificación ahí tenemos la cuantificación que estaremos más adelante verificando todo por el estilo en la parte del hogar aquí nos aparecen los tipos de inversión por ejemplo hat 1 15 a 59 dólares ingresos diarios de 2.55 a 10.03 o sea ganarás el 17% el 2.60 a 179 la ganancia aumentarán de 10.8 a 32.22 ganando el 18% este es el 3.180 a 599 ganarás entre 34 a 113 19% bueno mientras más grande es tu inversión más ganas 600 a 2.000 ganarás entre 120 a 400 120% pueden ver que ahí mientras más usted invierte más ganas recarga aquí usted invierte es la red usdt 1320 usted nada más copia aquí o escanea el código QR se dirige a su wallet y allá usted envía los usdt para acá cuando usted copia la dirección y retira de allá para acá como mismo le dije esta plataforma tiene un idioma extraño usted retira aquí tenemos el equipo donde las personas se reflejan las personas que se registran con su enlace equipo A, B y C y aquí usted tiene su link usted lo copia lo comparte en todas las redes sociales si sus amigos invierten usted gana también es muy complejo y aquí está servicio al cliente cualquier inconveniente que le suceda cuenta aquí le aparece todo lo referente a usted y aquí está la cuantificación ahí le aparece invitar amigo nivel actual bueno le di aquí nivel VIP ingreso vamos a verificar cómo es que esto funciona y clic aquí para iniciar la cuantificación ahí le acabo de dar un clic me salió un mensaje extraño bueno vamos a ver vamos a venir a la parte de hogar bueno creo que ya con usted dale ya está ganando ya si le damos a retirar saldo de la cuenta saldo de la cuenta lo que me dice que tenemos actualmente 15 cantidad de veces diarias bueno yo le había dado aquí solamente es una vez diaria que usted va a hacer esto pero quizás se me vea así la plataforma porque la estoy utilizando desde la pc vamos a retirar vamos a ver qué pasa aunque tenemos el saldo de la cuenta cuando le damos a retirar 2.55 ya yo le había dado vamos a ver aquí agrega la billetera vamos a ponerla nuestra voy a mi wallet he agregado mi wallet usd te le damos a entregar ahí sale listo la seleccionamos ahí ya está seleccionada y la cantidad 2 2.55 confirmar el retiro bueno si actualizamos aquí se puso en 0 y vamos a esperar a que nos llegue los 2.55 vamos a ver un poquito bueno procedí a actualizar aquí y como usted puede ver dice 2.55 ahí está la fecha hoy es miércoles 31 de julio del 2024 así que la plataforma está pagando está haciendo pagos correctamente quiero darle la gracia a todo por ver este video suscríbete que es totalmente gratis en el próximo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.